Gracias. Hemen gure artian daukagula artista, pintorea, José Ramona Mondalain. Gurekin dugu baita ere artioneko zuzendari dana Dani Kastelegos. Eta ni neure menaiz, nolabait au pichin bat gidatu naian, ez dakitalako zeremonia maixu bezela, dobeintza bat horretan a launtzeko. Buenas tardes, hoi vamos a hablar en castellano, así que empiezo a hacerlo. He presentado a Dani Kastelegos y luego, que no hacía falta, a José Ramona Mondalain, que es el artista y el pintor, que nos ha indirectamente convocado. Directamente nos ha convocado Susana Soto, pero indirectamente José Ramona Mondalain. Supongo que habéis visitado la exposición y no voy a hacer en principio un comentario sobre tal asunto, porque, por decirlo así, nosotros aquí venimos ya hablados, es decir, que primero habla el pintor hablando su lengua y el resultado de ese hablar está ahí, en esa, por cierto, maravillosa sede, o no sé cómo llamar, de la exposición, en ese espacio impresionante del Museo de San Telmo. Y he empezado a hablar, que es bastante difícil, y voy a seguir hablando durante unos cuantos minutos para dejar que mis compañeros de mesa, pues, piensen o rematen lo que están ya pensando sobre su trabajo. Bien, he pensado esta tarde, cuál debiera ser la primera frase, cómo debía yo presentar a José Ramona Mondalain, o mejor dicho, el trabajo que él ha realizado, y he pensado que tendría que tener una música, y qué música, me he preguntado, qué canción, y he decidido que debería ser Mambrou se fue a la guerra. Mambrou se fue a la guerra y no se sabe cuándo vendrá. Y he pensado que esa debía ser la canción porque, así como con toda legitimidad, naturalmente, hay pintores y artistas que se refugian, bueno, en una zona sosegada del mundo artístico, en el caso extremo de los, digamos, pintores o artistas de una cierta religiosidad que, por ejemplo, digo porque he conocido a algunos, bueno, pues, dedican su vida a hacer un par de cuadros retirados del mundo, bueno, pero sin los agobios del mundo, sin las tensiones del mundo. Bueno, pues, a Mondalain ha hecho justo todo lo contrario. No sé si preguntó en San Sebastián o en Anduain o en alguno de sus viajes, se preguntó dónde está el frente y le dijeron, bueno, pues, el frente está en tal lugar y hacia allí se encaminó. Pienso que es fácil de entender a qué me refiero en esto. Y estoy intentando situar el trabajo de Mondalain. Yo creo que no es difícil. Como sabéis, hasta muy tarde, hasta hace pocos años, hasta hace menos de 200 años, pues, la creación, lo que nosotros hoy entendemos por literatura, por pintura, tenía muy poco que ver con lo que ahora mismo es. Y todos sabéis que el mecanismo de la creación pasaba por aquella, el término, aquella forma de trabajar que se llamó mimesis y que, por ejemplo, esto lo he leído, no es que lo haya investigado, lo he leído y es seguro que es cierto, pues, por ejemplo, Teócrito era un pintor griego al que luego Virgilio copió prácticamente todo, es decir, palabra por palabra, ¿no? Y, bueno, a lo largo de toda la historia, Cervantes en literatura, por todos, hablaron de cómo los antiguos, los anteriores, eso que luego en general se llama la tradición, pues, qué importancia tenía a la hora de crear. Pero eso cambió, bueno, eso cambió, supongo que por muchos motivos, pero así para, quizá un poco metafóricamente para expresarlo, eso cambió en el siglo XIX, sobre todo, que es cuando empieza, bueno, primero empieza lo que ahora llamaríamos una individualización, el individuo empieza a tener importancia y en el XIX, pues, esa individualidad, digamos, se manifiesta, sobre todo, me parece, en la labor artística y el artista pasa a ocupar, pues, en fin, hablando de pintura y el cuadro de la última cena, pasa a ocupar un poco el centro de la mesa. El artista es el sujeto particular, individual, por excelencia, el hombre que tiene esa cualidad que ahora sí la digo, pues, a todos les parecerá, en fin, una confesión obvia, y es que, bueno, tiene eso que se llama originalidad, esa diferencia con todo lo anterior. Bueno, sobre esa piedra, originalidad, se construye, creo yo, todo el arte moderno, o sea, a partir de esa característica que, no está nada más de decirlo, está directamente, característica directamente ligada al valor, de forma que cuanto más original, más especial, más diferente sea algo, más tenga una unicidad, que sea algo único, más valor adquiere. Aquí podríamos hablar mucho tiempo, y si aquí hubiese economistas, pues, igual hasta agradeceríamos que subiese a la mesa y nos explicar un poco lo que ocurrió, por ejemplo, con los tulipanes en el siglo XVII en Holanda. O sea, quiero decir, ocurrió que los tulipanes, los bulbos de tulipán, de ciertos tulipanes que eran raros, diferentes, adquirieron valores, pero incalculables. Entonces, se compraba y se vendía un bulbo de tulipán, por lo que, por ejemplo, valía un barco cargado de especias, según dicen los economistas o los historiadores de la economía. Bueno, como aquí no hay más economista que yo, me parece, y yo no soy el mejor de los economistas, un poco vuelvo al hilo que he dejado. El hilo que he dejado es cómo un pintor va al frente y se, valga el juego de palabras, en fin, involuntario, y se enfrenta a un mundo que se basa, que gira en torno a ese concepto que, insisto, se llama originalidad. Bueno, en esta exposición, desde el principio, se habla de esa zona de tensión. Desde el principio me refiero, desde la entrada, donde están las cajas que guardan los cuadros, los lienzos que no se pudieron mostrar en el Artium de Vitoria. Sabéis que esta exposición que ahora tiene lugar aquí, en el Museo San Telmo, tiene su arranque en una exposición de hace cinco años, me parece, en el Artium, donde se hacen, en el 75 aniversario de la creación del cuadro por Pablo Picasso, se hace una exposición donde, digamos, otros pintores repintan ese cuadro primero. Bueno, el resultado lo pudimos ver en el Artium de Vitoria, pero lo que entonces no sabíamos era que la exposición de enseñar, el mostrar estos otros cuadros iba a tener problemas que, bueno, se puede decir con muchos eufemismos, pero, bueno, es decir, está prohibido mostrarlos, me parece que se lo puedo decir así crudamente, bueno, porque, digamos, molesta, afecta, se trata de apropiarse de lo que es único, que es el cuadro de Pablo Picasso, de eso que era particular, apropiarse de eso, eso está prohibido por una cuestión de, decía Machado, solo el necio, confunde valor y precio. Según ese sentido, o según ese verso, bueno, vivimos en un mundo de necios, porque todo el mundo, cuando dice valor, dice precio, y no nos engañemos. Bueno, desde el principio se expresa esa, yo he estado copiando y vosotros lo podéis leer y no lo voy a leer porque eso implicaría que pusieran las gafas, etcétera, bueno, pero en la entrada se dice cómo hay una prohibición, cómo es difícil exponer, por eso hay que guardarlos. Entonces, la entrada ya es una elección que nos sitúa en el lugar de Amundalai, es decir, bueno, cuidado, no se puede hacer esto, empieza por una prohibición. Bien, esta prohibición, claro, puede ser completamente disuasoria, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, José Amundalai podría haber decidido pintar otra cosa, olvidarse de este proyecto, pero ahí se produce, bueno, tiene una idea que es convertir ese obstáculo, esa prohibición con el punto de arranque de una nueva, de un nuevo trabajo pictórico, diría, ¿no? Es un poco, me parece, lo que en literatura hizo, pues, por ejemplo, un grupo como Oulipo, quizá lo conozcan, Raimond Queno y Benjamin Pérez, que, bueno, que, por ejemplo, decidían hacer una novela sin, en francés, que está llena de es, decidían hacer una novela sin la letra E, ¿no? Entonces, esa prohibición, en este caso autoimpuesta, hacía, digamos, generaba, ponía en marcha el motor de la creación. Bueno, me parece que en el caso de José Ramón Mandarain, ha sido esta prohibición, superar esta prohibición, yo creo que es un acierto aquí, en San Telmo, incluso la forma en que se ha hecho la exposición, de forma que en la entrada, antes de la puerta, están las cajas que guardan lo prohibido, lo que no se puede mostrar, luego hay un pasillo franco, y al final está la nueva obra de José Ramón Mandarain. Bien, sinceramente, yo entiendo lo general de esta exposición, yo entiendo que se sitúa ahí, y lo que pasa es que los papeles los tengo en esta maleta, y es un poco complicado cuando uno está delante a la gente, abrir maletas y los papeles y buscarlos. Así que yo llegué a una especie de conclusión de cuál ha sido el territorio, en principio, cuál parece el territorio a Mandarain. El territorio a Mandarain, digo, está, pues, por ejemplo, está la avenida de la apropiación, ¿no?, por ejemplo, o está la playa del plagio, o está, yo qué sé, ¿no?, la colina de la variación, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir, José Ramón, voy a decir para adelante todavía, verás, a Mandarain lo que hace es, a partir de eso que tiene, empezar una, que eso que tiene, que es el cuadro de Picasso, del Guernica, empezar una reflexión, claro, que afortunadamente él hace con los pinceles, él lo hace con la pintura, y yo esta tarde he visto por segunda vez, o, bueno, algunos juegos por tercera vez, la exposición, y ahí se ve cuál es su forma, su viaje a través, ¿no?, siempre con esa prohibición detrás, pero cómo a través de eso empieza a pensar en cuestiones de pintura que son, lo digo y acabo, porque voy a pasarle la palabra a Dani, bueno, entra en un terreno, es decir, por una parte es fácil lo que acabo de decir, de explicar, me refiero, salir de un territorio prohibido, cruzar la frontera y entrar en otro, ¿de acuerdo? Lo único ahora es explicar cómo sea ese otro territorio, que a mí me parece que es un territorio de una complejidad extraordinaria. Entonces, bueno, yo aquí paro, aquí pongo el punto, paso ahora la palabra a Dani Castellejo, y me parece que es muy importante, yo os lo he comentado antes de entrar aquí, y es muy importante escuchar sobre pintura al pintor, no, me parece que él habla, él habla desde un centro, él habla desde un centro, habla del centro de lo que es la pintura. Los literatos bailamos alrededor de ese centro, y los teóricos, pues no sé si bailan, pero en este caso casi es difícil, porque, digamos, tuvo un pequeño accidente y tiene el hombro dislocado, pero, digamos, que Dani Castellejo también puede hablar en torno a esta. Es que te encasco, Bernardo. Bien, pues sí, efectivamente, yo creo que venimos de la guerra, prácticamente, porque, bueno, yo esto no es motivo, esto es un daño colateral, pero sí que, efectivamente, en el tema de, cuando, como has dicho, me ha recordado el tema del frente, que has hecho alusión a una guerra, y es que realmente, realmente, hablar del Guernica es hablar del conflicto en general, ¿no?, de los conflictos. Siempre que se dice la palabra Guernica surge sin querer y desde todos los puntos de vista un conflicto, porque significa en todos los ámbitos, simbólico, político, artístico, en todos los niveles que queráis, todos los que veáis, siempre consiste, siempre se habla de conflicto. Ha quedado ya grabado a fuego en esa palabra un conflicto que realmente ya es imposible, en absoluto, poder prescindir de ese contenido y de ese significado. También he de decir que cuando empezamos a hablar de este proyecto, hace ya siete años, tal vez, siete años, quizá, estábamos totalmente convencidos de lo que he dicho, de tal manera que podríamos hablar perfectamente de, podríamos hablar perfectamente de, podríamos haber hablado perfectamente de Guernica, como símbolo, como lo que significa, como cuál es el significado, cuál es la alusión que todo el mundo conoce al bombardeo, a la muerte, a lo que es, digamos, el origen del cuadro. Bueno, pero decidimos, bueno, nos pareció que se podía hablar del cuadro en sí mismo, porque ya lo tenía, ya contenía el conflicto dentro de sí mismo. Y de hecho, de hecho, puedo decir que después, como ha dicho Bernardo, ha creado un conflicto, ha creado un conflicto otra vez, de nuevo. Siempre que se habla del Guernico se crea algo así. Por lo tanto, es una obra conflictiva en sí misma. Agondarín fue desobediente. Fue desobediente en cuanto a los planteamientos que habitualmente se crean dentro del sistema del arte, se tienen en cuenta cuáles son las reglas, cuáles son los… el sistema, cómo funciona, etcétera. Hay una serie de reglas que hacen que este sistema del arte funcione de una manera implacable y clara. Hay un sistema que está basado en el dinero exclusivamente y esa desobediencia tiene que ver con eso totalmente. Tiene que ser consaltarse, con no pedir permiso. No pedir permiso para una serie de cuestiones, que es lo lógico. Y yo le apoyé clarísimamente desde el Museo Artium, apoyé esa idea, porque me parecía que las instituciones públicas, los museos, debían también ser algo desobedientes. También debían ser algo conflictivos. No solo algunos museos públicos se tienen que plegar continuamente a una serie de normas que casi siempre vienen de los públicos, lógicamente, pero sino que también dentro de la institución, y más dentro de una institución del arte, también se debe ser conflictivo, debe entender los conflictos que existen y deben ser desobedientes a veces, porque si no, no se abandona. Es sencillo, en este caso. En este caso, la cuestión era muy clara. Era armar una exposición con una pieza que se llama Guernica, que es el símbolo mundial, general, completo, universal, de la guerra, de la barbarie, de un conflicto gravísimo que nos supera a todos, y con eso, y arremeter contra un sistema, en este caso que es el sistema del arte, de alguna manera, y poner sobre la mesa un conflicto que debe existir, que es el intento de avanzar en los temas del arte. En el caso de Amondarén, cuando hablábamos de este asunto, yo lo veía claro. Yo veía claro que es un hombre que ha estado siempre en ese límite. Siempre ha estado en el límite de jugar con la idea de representación, de representar lo representado, de alguna manera. Y, por lo tanto, es el artista perfecto, desde mi punto de vista, y, bueno, así se lo dije, para poder hacer este trabajo. Nos ha interesado, a la institución que yo dirijo, a Arte, nos ha interesado muchísimo estar siempre en el borde, en el borde de lo que deben ser los problemas, las paradojas que se crean dentro del mundo del arte. Y, en este caso, la obra de Guernica era perfecta. Y, coincidiendo con el 75 aniversario, lo que se decidió fue hacer una obra que, sabiendo que es imposible mover el de Arte, tal como están las cosas, pudiéramos traer todo su contenido, de alguna manera. ¿Y qué manera de traer su contenido? La manera era hacer un estudio en profundidad, que es como lo que hizo, que, por supuesto, académicamente ha dado muchos resultados, puede dar muchos resultados, hacer un estudio en profundidad de cómo un señor de casi unos 50, unos 60, como mucho, pudo hacer un trabajo monumental dentro de un espacio reducido, moviéndose con todos los conflictos personales que tenía entonces entre su mujer, Dora Mar, los amigos que iban a verle, etc., y hacerlo en 33 días, hacerlo en 33 días y luego conseguir una pieza maravillosa, increíble, que ha sido una bomba en profundidad, un torpedo absoluto contra todos, bueno, contra la injusticia, contra muchas cosas, incluso contra el propio arte. Por tanto, ir más allá de lo que habitualmente los homenajes que se hacen al Guerlíca me parecía esencial. Ir más allá significa encargarle a un artista rabiosamente contemporáneo, como Montalegén, que está ahí hurgando permanentemente en el conflicto de la pintura, la pintura como tal, todo el mundo dice que la pintura ha muerto, que ahora estamos en otros temas, y decir no, todavía se pueden decir cosas. ¿Cómo se puede uno apropiar, cómo se puede plagiar un concepto de verdad? Es una obra que, como he dicho, habla de un tipo de conflicto determinado, pero ¿cómo se puede crear otra misma obra basada en esa para crear otro conflicto? Y, efectivamente, se hizo sin permiso, se hizo desobedeciendo, se hizo sin pedir permiso, como he dicho, y, por lo tanto, nos encontramos en un conflicto. Y ese conflicto ha dado lugar a esta exposición, a la que vemos aquí en San Telmo. La exposición es, que es la de la que hay que hablar, no de la que ella, es la de la que se habla de los ocho Guernicas que hizo y están metidos en un embalaje porque la ley no nos permite enseñarlos. La familia Picasso no nos permite enseñarlos y hay una ley, se supone que no nos permite enseñarlos, pero lo que ha hecho a partir de ahí José Ramón es un ejercicio increíble de desarrollar, de convertir el Guernica en algo contemporáneo, en algo totalmente nuevo, donde, en base a una serie de aspectos, de técnicas determinadas, de destrucción, de variación, de mimetismo, de camuflaje, de guiños, de juegos visuales, de todo tipo, ha trasladado un poco lo que son los propios presupuestos de la Guernica. Y por eso, bueno, este es un proyecto de José Ramón Lamondaray, aunque hemos participado otra gente como San Telmo o como nosotros en un momento dado, y vuelvo a decir que, como un hecho de responsabilidad, y a mí me parece que José Ramón tiene que decir, contar ahora, ante la barbaridad que se le venía encima cuando le presentamos este proyecto para intentar abordarlo, que es lo primero que le vino a la cabeza, como, claro, porque yo me acuerdo, me acuerdo sobre todo de un viaje de Madrid a Vitoria que habíamos hablado con abogados, abogados muy prestigiosos para ver cómo podíamos saltarnos esto, porque la primera idea era traer la exposición de Vitoria aquí a San Telmo, era la primera idea, pero nosotros decíamos no podemos porque os va a caer una gordísima, os va a caer una enzima increíble y lo estamos sufriendo nosotros y no queremos que esto nos vaya no solo contra nosotros y contra el artista, que lo va, sino también contra vosotros. Por eso, la propuesta que hacemos es vamos a hablar de lo que no se puede hablar, vamos a hablar, vamos a intentar decir lo mismo pero que sin que desaparezca el Guernica, ¿cómo lo podemos hacer? Y esa es la propuesta que nosotros hicimos y en esa conversación en el coche veníamos dándole vueltas de posibles piezas que podían hablar de cualquier cosa pero que no apareciera el Guernica, no tenía que aparecer el Guernica por ningún lado y de hecho, si veis en la exposición realmente aparece muy poco el Guernica, aparece en todo caso roto, parcialmente, desdibujado, aludido, una serie de cuestiones. Entonces, J.R., ¿cómo lo viste tú cuando parece que se nos cayó el mundo y nos dijeron que no podíamos hacer esa exposición aquí? Muy mal. Yo, si puedo apuntar una idea, yo creo que se puede expresar de esta manera, es decir, se acercaron los organizadores, Daniel o Susana y te dijeron, hablando siempre en términos militares, tenemos una misión especial para ti, tienes que actuar al otro lado de las líneas enemigas, ¿no? Bueno, yo, sea de una manera o de otra, yo creo, José Ramón, ¿cómo fue? A partir de ahí, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo lo fuiste pensando? Incluso cronológicamente, luego ya entraremos en más sutilezas, pero en principio, estaría bien una narración de cómo ha sido haciendo ese trabajo que es, como todo el mundo que lo ha visto sabe, es enorme, que es tremendo, ¿no? Bueno, buenas noches, gracias por venir, esto es más una mesa, como diríamos, Monty Python cuadrada que redonda, y bueno, vamos allá. Bueno, el asunto es que estuvimos efectivamente en una reunión con unos abogados en Madrid y el gran problema era que el abogado no, él mismo, no sabía acotar nada, entonces, era algo, algo absurdo, porque no, no había límites de nada, porque todo era relativo, todo dependía y todo lo tenía que contrastar con… Y era el abogado como más prestigioso que había en este país sobre propiedad intelectual. Entonces, fue algo, no sé, entonces volvimos, mejor, volviendo en el, de Madrid, pues claro, estábamos dando, dábamos vueltas a algo que era como absurdo, porque es que no había límites, no hay, no existen límites, porque existen leyes suficientes para poder neutralizar cualquier cosa que hagas con una imagen, no se puede hacer nada, en, en nivel, digamos, en última instancia, no se puede hacer nada. Entonces, en el viaje decidimos olvidarnos del abogado, olvidarnos de las leyes, y simplemente no hacer, no utilizar absolutamente nada que se pudiera vincular con la imagen del Guernica, porque la, bueno, hay muchas leyes y de muchos tipos, pero básicamente, obviamente, no se puede utilizar la imagen, pero sí se puede utilizar, sí se puede utilizar el estilo, con lo cual, puedes hacer, en fin, bueno, utilizar cualquier sistema, pero no la imagen. Entonces, bueno, este fue el inicio y fue un poco, la exposición fue un poco como una idea como de, yo lo veo un poco como una especie de supervivencia de la pieza o algo así, es decir, era como como mantenerla viva o algo así de alguna forma, aunque fuese como se puede ver oculta, ¿no? y entonces, pensando en el proceso del proyecto de urgencia de Vitoria, bueno, se puede ver si se estudia un poco las imágenes de Dora Mar, o sea, del proceso, se puede ver que Picasso tiene una especie de programa lógico, constructivo o algo así, que hace que todos los cambios sean de alguna forma, algo así como, no es una palabra apropiada, pero en lenguaje común lógico, y entonces pensé en hacer un cuadro, o sea, un Guernica, un poco como siguiendo esa especie de programa que digo, que sería situarme como una especie de actor de actor o de gestor, de tal manera que te distancias de lo expresivo o algo así, y sería un trabajo, yo me gusta decir, bueno, lo suelo decir como una especie de comentario o algo así, más que una versión, por ejemplo, no lo veo como, no veo nada en la exposición que tenga que ver con versiones. y bueno, ahí podemos ver los primeros dos cuadros que tienen que ver con esto y pensé en el cuadro de lavatorio de Tintoretto que tenía cierta relación porque es un cuadro, el Guernica es un cuadro muy extraño dentro del trabajo de Picasso porque, bueno, en sí, obviamente por el tamaño y también porque tiene como una especie de fondo con unas figuras como suspendidas en el espacio, independientes, incluso corresponden a momentos diferentes dentro del trabajo de Picasso, es casi una especie de ensalada o algo así, picasiana y coincidía, bueno, coincidía, yo le veía cierta relación como digo con el lavatorio de Tintoretto que también es un, bueno, hay como una especie de escenario de fondo que tiene, o sea, que corresponde a la última cena en la que hay diferentes escenas individuales e incluso pensé en los, en un poco en los fondos, bueno, en el sistema antiguo, no sé cómo decir, de los dibujos animados, esta cosa como de un fondo con imágenes en movimiento, más que por el movimiento con imágenes que se añaden y, bueno, este fue el origen. Lo que teníamos claro en principio era que todo giraba, parecía lo que tú tenías claro, era que todo iba a girar en principio alrededor de que las cajas tenían que estar allí, las ocho cajas de urgencia, porque eso parece ser que el abogado lo tenía clarísimo, es decir, lo que no se ve, según cómo era la idea que tenía él, lo que no se ve no existe y por lo tanto, por lo tanto, aunque estuvieran allí las cajas, los embalajes, embaladas, los ocho lienzos, los podíamos poner allí llenas o vacías, es como el famoso gato de la física cuántica. Las cajas pueden tener dentro el Guernica o no tenerlo, pero como no se ve, no existe y por lo tanto, a partir de ahí fue cuando empezaste a trabajar. Espera que me... No sé ya... No, bueno, los dos, hablabas de los dos, de los... Sí, bueno, no, pensando así a niveles generales en la exposición, decía que, bueno, que ese fue como el origen y hubo un momento así, tuve un momento así como crítico porque se podía convertir en algo así como variaciones, combinaciones y permutaciones de Guernicas, sin Guernicas, o sea, una cosa como muy... una especie de exposición muy programática o muy de francotirador. Y entonces, pensé en olvidarme un poco de... bueno, fue una especie de una cosa extraña porque era que el Guernica estuviese siempre presente sin estar, como dice Dani con el proyecto inicial, pero a la vez tenía algo como de MacGuffin, ¿no? De este, de Hitchcock, ¿no? Una especie como de... de... de elemento para hablar de pintura o, bueno, en cualquier caso, los pintores, bueno, los pintores, los artistas, en cada exposición hacen una especie de... presentan una especie de estado de... es decir, se define un estado concreto de lo que están haciendo al margen de los temas y todo esto. Bueno, no sé, ya se me ha ido todo. Ya lo siento. Sí. Bueno, bien, todavía va a hablarnos mucho, Salamón, va a... a Mandarain. Bueno, yo quiero otra vez volver a... porque ya he encontrado las hojas al tema con el que he dado inicio a mi... en fin, a esta mesa redonda y es el terreno verdaderamente conflictivo. Es verdad que el Guernica, como dice Dani, fue conflictivo desde el principio. Yo creo que cuando se expuso en París no le gustó a nadie. Yo creo que no... ni siquiera querían pagarlo y desde ese comienzo siempre ha sido un cuadro pues conflictivo y además digamos con la carga que tiene detrás y la historia. Pero el terreno estamos con un pintor, no estamos entre historiadores. Entonces, el verdadero terreno conflictivo me parece y en el caso de Amondalé no empieza con esta exposición sino con todas sus exposiciones, con todo lo que ha venido exponiendo en los últimos años. Tiene que ver en que casi todos los digamos teóricos están de acuerdo. Tiene que ver con eso que con un palabra italiano, todos los palabras inventan los italianos. pues metapintura, ¿no? O sea, tiene que ver con la metapintura, es decir, que lo que yo para decirlo rápidamente en el catálogo pues describí como el territorio Amondaláin y sería hablando siempre de metapintura pues sería el camino, habría los topónimos de ese territorio Amondaláin, serían el camino de la apropiación, puente de las citas, referencia a Bey, Playa del Plagio, Barranco de la Originalidad, etcétera, etcétera. Bueno, en este territorio falta lo que mi modo de ver que luego diré, dejo esto en suspenso, es la característica fundamental, importante y decisiva y lo que hace que Amondaláin sea un gran pintor, pero eso lo diré después cuando hable de la plaza del territorio Amondaláin. Pero quiero señalar que naturalmente quien actúa de esta manera es decir, que se sitúa en las antípodas de lo que ha hablado de la originalidad de la teoría del genio, de hecho, el plagiario es la inversión de la teoría del genio, se sitúa en las antípodas de lo que da, no sé si valor, pero da precio a las obras de arte. Bueno, para mí, cuando, digamos, empecé a pensar sobre esta exposición, fue extraordinariamente importante encontrarme o darme cuenta cuando hablamos en el estudio del pintor, hacer una asociación que yo creo que es pertinente y que la voy a decir rápidamente, que es el caso Kafka, ¿verdad? El caso Kafka. Es decir, se plantea esta cuestión como de blanco y negro, como si estuviera por un lado ese artista original que luego la historia ha demostrado que no ha habido nunca ninguno, pero los románticos acuñaron este concepto y hablaron del genio y del otro lo hizo, etcétera. Bueno, hay una desmesura en esta concepción, de tal forma que parece que eso es blanco y negro y que al otro lado no hay nada más que un plagiario, un copista, etcétera. Bueno, y entonces te encuentras con el caso de Kafka. Kafka, según, y es una teoría totalmente confrontada, Guillermo Sánchez Trujillo, que escribió un libro Crimen y castigo de Franz Kafka, le preguntan sobre qué relación hay entre la obra de Kafka y la obra de Dostoyevsky, concretamente con Crimen y castigo. Y entonces dice el teórico, es impresionante, la mayor parte de la obra de Kafka son variaciones en torno a esta novela, a la novela de Dostoyevsky. Desde lo primero que conservamos de Kafka, descripción de una lucha, siguiendo con los preparativos de boda en el campo, la condena, la metamorfosis, el proceso, un médico rural y otras historias, todas ellas salen de Crimen y castigo. Es más, en este libro explica detalladamente de qué capítulos surge cada historia y además confronta los dos textos. Yo cuando leí esto, claro, pensé que a lo mejor era un caso único, este señor era el único que hablaba de ello. Luego, para mi felicidad y para mi sorpresa también, o sea, mejor dicho, para mi sorpresa, pero para mi felicidad, resulta que Baroja, Pío Baroja, a quien todos, en fin, conocemos y no conocemos porque resulta que luego que Pío Baroja tenía una erudición y un saber literario que luego al cabo del tiempo cuando lo vuelves a leer bien te asombra. Bueno, pues ya Baroja con un poco ese humor que tenía un poco así como dejado decía, bueno, sí, Kafka, me gusta mucho, es un, decía, es un Dostoy y es quien pequeño, ¿no? Eso era muy barangiano, ¿no? Bueno, pero luego resulta que así buscando un autor que para mi que les aconsejo que es un valenciano como yo, pero era un valenciano Joan Fuster es para mi otro de los grandes sabios de la literatura, nada pedante, nada académico, bueno, pero resulta que Joan Fuster dice lo mismo, ¿por qué será, decía Fuster, que un autor que a Fuster le parecía así, decía, mediocre como Dostoy y es que haya tenido tanta influencia en un autor tan extraordinario como Kafka? Bueno, detalles aparte, detalles aparte, el caso de Kafka demuestra que esa antítesis, esa contradicción absoluta que se establece entre originalidad y valor literario o pictórico o artístico en este caso no al lugar de ninguna manera, o sea, es decir, pocos autores habrá en literatura que tengan, cuando los leemos primera vez, nos den tanta impresión de originalidad como Kafka, muy pocos y sin embargo ya se ve que él, Euskera, César, le dice que era Torri, trajo todo ese material, lo trajo de Dostoyevsky. Bueno, el caso se repite muchas veces y no quiero alargarme, pero bueno, por ejemplo, recuerdo que a Stevenson de la Isla del Tesoro todo el mundo le dijo oiga, perdone, esa calavera no es suya, es de Washington Irving y tal, y ese puente es de no sé, bueno, y él dijo, bueno, yo no he podido inventarme todas las calaveras, las calaveras no son mías, pero bueno, quiero decir que esta historia, es decir, el hecho de que un autor, un artista actúe con referencia a la tradición y estableciendo un diálogo, ahí lo dicen en uno de los paneles, un diálogo, un diálogo para reentender o recomprender, volver a comprender el mundo, eso ha sido completamente, digamos, central, importante y eso se ha desvirtuado, me parece, con el caso, pues eso, él tiene en la exposición, yo no lo había visto, hoy me he fijado en los codos pequeñitos, tienes una especie de afiche en la que aparece Cristis, me parece, y entonces, dices una frase que la he copiado, que está aquí, pero que ahora no la voy a poder encontrar de forma que no, que dice algo así como los oradores siempre hacen ver lo que no, lo intangible, claro, en ese, o sea, en ese afiche, ahí lo que da la impresión es decir, bueno, échale cuento Cristis o Sotheby's, échale cuento a la cosa que así el valor sube, el precio sube, no el valor, bueno, entonces, y ahora voy a la plaza, entonces, me parece que toda esa discusión entre plagio y tal, bueno, eso puede ser una discusión, no sé cómo explicar, un poco de café, viene bien, pero no tiene nada que ver con el proceso creativo y menos aún con el valor de lo creativo, pongamos como testigo a Kafka, el que no esté de acuerdo que hable con Kafka, ¿no? Bien, pero llego a la plaza del territorio a Mondarain, que a mí me parece esencial, yo creo que la plaza del territorio a Mondarain se llama Transformación, Transformación, yo había visto en alguno de sus catálogos y me acuerdo, bueno, en otra exposición, cómo él hacía anagramas, cómo manipulaba las palabras, cambiaba, ¿no?, las letras de posición y salían otras cosas, etcétera, también las decapotadas por aquí, bueno, y eran transformaciones, entonces, bueno, no sé si contar lo del ordenador, claro, bueno, entonces, en esas estaba, y acabo enseguida de perdonarlo, ¿eh?, estaba, bueno, él hace las transposiciones que aparecen en sus catálogos, por ejemplo, cuando, en los anagramas, pues, Pablo Picasso lo convierte con las mismas letras en suplica, paz, si robo, ¿no?, o, por ejemplo, fuga de Alcatraz lo convierte en la agudeza fractal y, bueno, y hace así juegos con ello, ¿no? bueno, yo, esto de las transformaciones, de la plaza de transformación, de la forma de actuar, claro, esto es un invento del tebeo, a lo mejor, yo creo que entendí en ese momento, fue cuando, después de comprarme, el azar ayuda siempre, o al menos a veces, que digo, que es una tontería decir que el azar ayuda siempre, bueno, a veces el azar ayuda, bueno, resulta que me compré un ordenador nuevo que no tenía ni idea de euskera, ¿no? Esto es lo que pasaba y entonces resulta que empezaba a escribir con el ordenador nuevo y yo, por ejemplo, decía a un amigo Villar, Betico, Tokian, ¿no?, mañana en el sitio de siempre y el ordenador escribía Villar, Betico, Tokian, es decir, mañana en el Tokio de siempre, entonces, claro, yo primero interpreté que era como un deseo, en fin, no expreso de irme al Japón, en lo que había lapsus, ¿no?, que indicaba, pero resulta que luego explicaba mi error al amigo y le decía Erdi, tonto, tuta, usted es medio tonto y resulta que él escribía Verdi, tonto, tuta, era Verdi o decía, por ejemplo, Bikain, da go y el ordenador escribía Bikini, da go, ¿no? Bueno, entonces pensé por lecturas de tal, bueno, Amdarei, se sabe, tiene una erudición, es verdad, conoce la historia de la pintura, los cuadros, bueno, y más cosas que no sabemos que tiene dentro, pero a mí me pareció que había una forma de entender lo que él hacía a partir de eso que él tiene dentro, eso que él llama, que luego si quieres hablamos de eso, inconsciente, tal, pictórico, no sé cómo lo llamas, bueno, él tiene esa memoria dentro, que es una memoria activa, y entonces él cuando, digamos, está pintando en el acto de crear, igual, claro, en mi ordenador, digamos, de una forma muy simple, hasta que aprenda a euskera, pues cuatro cosas se me cambia y nada más, pero claro, en su caso, los cambios, las transformaciones son mucho mayores y son mucho más complejas, pero yo veo cuando él, lo veo como si lo estuviera viendo de verdad, cuando él hace una rayada o toma una decisión sobre el cuadro, hay ese interior suyo, está transformando lo que sea, es decir, puede transformar el Guernica como puede transformar un paisaje o como puede transformar un Cristo en la cruz como hizo, yo creo, un pintor que tanto a ti, que os gusta mucho que es Kippenberger, que hace una crucifixión con un sapo, bueno, me refiero que, no sé si estás de acuerdo con este asunto de la transformación, pero bueno, yo te agradecería mucho que intervenieras y hablaras un poco en torno a estas cuestiones, antes de seguir, bueno, el pintor que, junto con, es que tienes un apellido, son largos, así es difícil, para ya los de cierta edad recordarnos, Munia, Tegui, Andicoetsea, Manu, que es un pintor vecino y amigo de Amondalain, que es bueno si quieres hablar, bueno, en fin, bueno, me refiero que ellos conocen este mundo del que hemos hablado, ¿no? Bueno, no sé, algo respecto a lo que has pintado en la, porque son varios cuadros, son varios cuadros grandes, o sea, me refiero de, hay una, hay cuatro, cuatro cuadros grandes, no sé si quieres decir algo sobre el proceso de los cuatro cuadros grandes que todos vienen de una manera u otra del Guernica. Bueno, yo voy a decir que de lo que dices de los anagramas, bueno, a mí, a mí la verdad es que si os ponéis a hacer anagramas os va a sorprender lo que sucede, porque no sé cómo, pero salen cosas muy extrañas, pero lo que me interesaba básicamente no era tanto algo así como, bueno, sí, el mensaje o lo que ocurría, o sea, sino el hecho de que era una operación como interna, o sea, que no, que yo me encontraba como a una distancia y era una cosa que ocurría internamente, o sea, que era una cosa que le pertenecía en este, bueno, en estos casos que son con nombres de artistas a los artistas en sí, o sea, que yo no, yo no, yo no hacía nada ni daba nada, sino que, lo tenían ellos, Es una cosa que lo contenían ellos, a mí me gustaba mucho eso. Bueno, de lo de artista genial y todo esto que has comentado, pues, bueno, yo lo veo igual, bueno, en fin, no sé, no creo que se pueda ver de otra forma y, bueno, a mí me interesan más pues como las resonancias mórficas, lo que los medievales llamaban el latium mundi, o sea, esa especie de capa que nos intercomunica a todos y, en definitiva, la idea de que no pensamos solos, esto es un, el arte al final es una especie de familia, le guste a quien le guste y no le gusta a quien no le guste. No es que haya un contexto o un no contexto, sino que es así y, bueno, esto me referencia a lo que has dicho y de los cuadros grandes, como dices tú, bueno, no es que sean grandes, son, es una cuestión de escala, no de tamaño y, bueno, por un lado, lógicamente es que, lógicamente no, obviamente que es que corresponde al formato al tamaño y formato del cuadro original y, por otro lado, es la cosa de, tienen, por el tamaño que tienen, la cosa de poder estar como, de poder como, tienen algo como de, poder estar dentro o algo así. Bueno, ya he comentado antes dos de los cuadros, no sé, no sé si, no sé muy bien qué comentar de esto, o sea, específicamente. No, yo merecería, que hablabas en una entrevista cuando la exposición de Valladolid, hablabas del inconsciente, ahora has dicho como, bueno, la familia o como todos compartimos una cultura y hablabas del inconsciente, tengo aquí, inconsciente, cada época tiene un inconsciente visual, ¿no? Sí. Eso es muy interesante esa idea. Sí, esa idea. es a lo que me refería antes con esta especie de manta que digo, no sé, es una cosa que nos corresponde o algo así y que, por otro lado, genera un modelo que tienes que, que tienes que aceptar porque no, no puede ser de otra forma y no es una cuestión pactada, sino que es, es así en sí. ¿En ese inconsciente entraría, claro? Entraría el Guernica, vamos, probablemente como uno de los cuadros más presentes, ¿no?, en la mente de la gente. Pues no solo es un inconsciente, es que, además, aunque no, tanto inconsciente y tanto consciente, aunque no sea consciente del inconsciente, bueno, en fin, al fin y al cabo, nuestro consciente no sabe lo que sabe nuestro inconsciente, pero en cualquier caso las, todo lo que generamos está cruzado por, por este sistema epocal o algo así, todo lo que pensamos, todo, todo, lo que hacemos, lo que decimos, lo que vemos. No, el tema, no llegó el tiempo, Dani. Sí, yo tampoco. Bueno, yo quería solo comentar un tema más, tiene que ver más también con la teoría, con la historia del arte, lo siento, no puedo evitarlo, pero es así, ¿no?, tiene que ver con un poco una interpretación de lo que es la pintura, ¿no?, y en el caso, y un poco al hilo de todo el caso, el caso Guernica y las piezas que Amundarayen ha hecho para esta exposición, ¿no? Yo siempre he pensado que el arte, el arte tiene tres, tres patas básicas, ¿no? Es como, como eso, o sea, es un trípode, ¿no?, un trípode que, que nunca cojea, ¿no?, pues ya sabéis que se adaptan bien, perfectamente, los trípodes jamás terminan cojeando de ningún sitio, ¿no?, más que cuatro patas que siempre falla alguna que cojea, pues en este caso, el arte, ¿no? Y es la expresión, la expresión del autor, la expresión del autor respecto, o sea, con medios artísticos de alguna manera, ¿no?, la expresión del pintor, vamos a decirlo así ahora, existen aquí los pintores que hablan del mundo, ¿no?, que hablan de las cosas, son los pintores que hablan del contexto general de lo que, de lo que existe, pues habla de, de los paisajes, habla de los, de otros, de otras zonas, habla de, todo lo que está fuera, fuera de uno, está. Luego están los pintores que hablan de sí mismos, ¿no?, que están continuamente expresándose su interior, de alguna manera, intentan, intentan expresar un mundo interno y de alguna forma volverlo, sacarlo al exterior, a donde está, a donde está lo que él ve fuera también, y luego la tercera pata que me parece que es la que en este caso le puede concernir a José Ramón, es la, los pintores que hablan, los artistas que hablan del arte, los artistas que hablan del arte que es esencial, es un, o sea, están los que hablan del mundo, los que hablan de uno y los que hablan del arte, el propio lenguaje, los que hablan del propio lenguaje, que en este caso es evidente con el tema de los anagramas, pero también es evidente con el tema del Guernica, el tema del Guernica es hablar del arte también, es hablar del arte porque es una reinterpretación perfectamente, como he dicho antes, basado en el concepto conflicto de la propia palabra, pero al mismo tiempo, ahora también habéis dicho que también el formato, el formato Guernica, que es un formato determinado, que tiene un tamaño que todo el mundo reconoce en la primera, que no se puede obviar una cosa tan grande, sabe, así como no se puede decir en la categoría, se puede decir en la categoría arte-formato Guernica, pero no se puede decir en la categoría arquitectura-formato Torrefel, pero sí en el formato Guernica, que es muy determinado, uno se siente realmente conmovido delante de un formato Guernica, que se reconoce, entonces, todo lo que se haga en ese formato, de alguna forma, se convierte en esto, un poco lo que hablaba Pello del otro día en el texto, pero que en el fondo es una de las cosas que se han hablado aquí muchas veces, aquí entre nosotros, quiero decir. Y entonces, en esa tercera pata, que es los artistas que hablan del arte, que es un poco lo que estamos viendo ahora en el resto del mundo, es lo que hace permitir que la pintura siga existiendo, que siga existiendo porque es un bucle, es un bucle permanente donde, en este caso, Amundarain, en toda su trayectoria, habla de otros artistas, habla de otras obras, habla de otras obras que hablan del mundo, habla de otras obras que hablan de uno mismo, habla de otras obras que hablan de tal, en el fondo está hablando de sí mismo también. Ese perfecto equilibrio de las tres componentes del arte, pues me parece que es el adecuado. Y entonces, pues en este caso, el Guernica es también una excusa para pintar, para hablar de la pintura, para hablar de que se puede seguir pintando, que se puede seguir investigando, que se puede seguir trabajando, que hay un campo brutal ahí fuera para poder seguir pintando. A mí me encanta la pintura, me gusta muchísimo la pintura, también me gustan mucho otros tipos de disciplinas artísticas, por decirlo así, entre comillas, pero creo que la pintura es justamente por las dificultades que tiene en estos momentos, las grandes dificultades que tiene de saturación, de paso del tiempo, de desobamiento, etcétera, es realmente es un campo absolutamente necesario, importantísimo para poder investigar. Que haya gente como Bondarain que ha basado, yo digo en el texto, es pintor, pero también es fotógrafo, también puede ser videoartista, es escultor, también, pero siempre, nunca abandona esa idea de hablar del propio arte. Creo que es una característica tuya todo el tiempo, de lo que yo te conozco prácticamente, ¿no? Bueno, y por cierto, de Kafka, aquella primera pieza ya hablaste, tuviste una pieza donde salía Kafka, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Enorme, el museo compró, sí. ¿Hablas del arte? Sí, ¿no? Sí, yo creo que es importante que hablemos todos, a veces es incómodo porque hay que levantar más la voz, que nosotros tenemos una ventaja, pero bueno, también hemos estado aquí delante, lo hemos pagado, ¿no? O sea que, a mí me gustaría mucho que alguien empezara, el diálogo, no hay que subrayarlo, es muy importante. ¿Vale? Comentabas, Bernardo, al comienzo, el plazo que tiene mala prensa, la reacción, etc. ¿Qué cosa más en el plazo de Guérinica es que tu meta y la reacción y la sociedad la doctora no tiene buena prensa? ¿No lo vamos a decir? Bueno, parece que no me escuchan los de atrás. Decía, decía Bernardo al comienzo que el plagio que tiene mala prensa y quería yo comentar que en torno al Guérinica ha habido, no sé si la palabra es versiones, una de ellas es la de José Luis Zumeta, y entonces yo creo que esta, que esa versión, por ejemplo, que ha tenido buena acogida en la sociedad. Solo digo que el plagio es una desmesura, es decir, el concepto de plagio es un concepto completamente sacado de quicio y que quiere ignorar lo que es tradición y entonces no es que sea mal acogido por la sociedad, me parece, no, en general la sociedad sobre este tipo de cuestiones no se, en fin, no dice nada. Digamos, es como se ve en el caso de la exposición Artium y todo lo que se dice después, es problemático cuando entran en juego las cuestiones de propiedad, pero esto es general, no ocurre solamente en este caso, ni siquiera me parece que en el, la exposición y en el caso de Montalín sea lo importante, es decir, lo importante me parece viene después cómo a partir de esa dificultad, de esa prohibición, luego él crea esa obra que podemos ver en esa sala de Santelmo, es decir, lo importante es la obra que sigue a esa primera prohibición y a esa, digamos, no es una cuestión de las sociedades, es una cuestión sencillamente de abogados, como bien se ha visto aquí, hace poco se ha dado otro caso, me parece, con un toro, me parece, se dibujó un toro, una empresa empleó un toro y salieron otros señores diciendo que el toro era el suyo, porque era el que se figura en las carreteras, etcétera, bueno, ahí estamos hablando de una cuestión de abogados, de derechos, de precio, de valor, y bueno, ese es el caso, pero yo no sé si estoy en lo cierto, pero esa es la dificultad a la que se enfrenta a Mondarail, luego con esa dificultad hacen lo que hemos visto ahí y ahí me parece que un paseo entre esas pinturas y esos comentarios y bueno, y hay muchísimos juegos que yo no, en fin, por ejemplo, cuando uno está en esa pared de esa, digamos, el cuarto escondido de esa pared y hay, digamos, dibujos aquí, digamos, a la altura de los ojos y resulta que hay otros allí arriba, bueno, todo me parece que tiene mucho juego en esta exposición, me parece que es lo importante. Yo quería comentarte que yo conozco la obra de, sí, también conozco la obra de José Luis Zumeta, no es un par, la de José Luis Zumeta en ningún caso puede considerarse un plagio, es una libre interpretación, es una versión, las versiones no están prohibidas en ningún momento, es la copia, el plagio, etcétera, es lo que, o sea, el caso de José Luis Zumeta, ese Guernica, es una versión que absolutamente recuerda lejanamente y en todo caso al Guernica. Bueno, quiero, no sé, quizás no se entienda muy bien desde el concepto del arte, desde lo que es plagio, no plagio, desde lo que es una interpretación de otra obra, etcétera. Yo creo que aquí me parece que tal como se plantea la obra de Amundalain, me parece que es bastante confuso tal como se plantea. Quiere decirse que da la impresión de que se atribuye él la obra del Guernica. Yo creo que esto no es así, cuando ponéis también la idea de Kafka. Kafka, yo creo que, primero voy a decir cuál es mi concepto del arte para que penséis que también hay otros conceptos. Yo creo que el concepto del arte es ser o no ser, ser o no ser. Y desde ahí, efectivamente, un artista siendo él y siendo realmente sincero con su pintura, puede plagiar o puede hacer una interpretación de otra obra como pudo pasar en un momento determinado con Kafka y Dostoyevsky, pero efectivamente sin quitar para nada la importancia que tuvo Kafka en su momento histórico. Porque, claro, desde luego el arte no está excluido del momento histórico con que el individuo el que hace el arte vive. o sea, está totalmente vinculado. Él interpreta la vida y interpreta la vida también con la interpretación de sus antepasados. Y eso es lo inevitable. Y desde ahí se puede perdonar una obra que tenga semejanza a otra obra. Pero, desde luego, sinceramente, lo que no se puede hacer ningún artista es atribuirse o quererse atribuir o un país a atribuirse la obra que nunca hizo, que la hizo Picasso. Bueno, el caso es interesante porque, entonces, por ejemplo, por ejemplo, Dalí no habría podido hacer las variaciones que hizo con el Ángel Luz de Millet. Ni, bueno, es decir, aquí tengo una lista que podría leer de influencias. Ni Bacon podría hacer, o pudo haber hecho, en fin, el Inocencio 10, o no sé cómo se llama, no me acuerdo del cuadro. Bueno, quiero decir que... ni Picasso podría haber hecho el cubismo sin las máscaras africanas, por ejemplo. ¿No? Bueno, pero bueno, está bien que tengamos opiniones y sean firmes. Bueno, bueno, a ver, más, más cosas. Bueno, también quería decir que a Mondraín no se atribuye, no sé, eso es importante, que es lo que más me ha chirriado y no se nos ha olvidado hablar. No se atribuye en absoluto el Guernica, no, 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 en ningún caso, al contrario, él ha dicho por activa y por pasiva que el Guernica está en el Reina Sofría de Madrid y es de Pablo Picasso, eso lo ha dicho perfectamente, él no se lo atribuye en absoluto, él lo que hace es, lo que está haciendo es un trabajo pensante, incluso puedes llamarlo de investigación sobre el Guernica, pero no, no se atribuye en ninguno de los casos se atribuye en el Guernica, ¿cómo se lo va a atribuir? Sería absurdo, sería como, como ver el mundo al revés, no, no hay manera. Buenas tardes, yo no he entendido casi nada de lo que han dicho en toda la charla, no he entendido casi nada, pero sí que me ha recordado todo y quizá al principio es un cuento, un relato muy breve de Borges, el Quijote de Pierre Menard, quizás partiendo de allí se entendería algo, yo a Borges lo entiendo en el relato del Quijote de Pierre Menard, no sé si lo conocen, es un relato que un escritor llamado Pierre Menard escribe de nuevo el Quijote palabra a palabra, exactamente igual, pero no es el mismo. Gracias. Bueno, en el caso del Quijote de Pierre Menard, todo el mundo sabe lo que es, es una, es la escritura perfecta, Pierre Menard escribe, escribe su Quijote y es exactamente punto por punto y coma por coma, letra por palabra por palabra el Quijote y así lo presenta. ¿Qué pretende Pierre Menard haciendo este Quijote? ¿Una broma? ¿Puede ser? ¿Un plagio? ¿Una copia? ¿Qué es lo que puede ser? No, no pretende hacer eso porque todo, como ocurre aquí, no se, él sabe precisamente que el Quijote lo escribió Cervantes. Lo que hace es un ejercicio de modernidad en el sentido que los medios, los medios de reproducción, ya existen, se han extendido tanto por todo el mundo y se han extendido de una manera tan sutil que hacer un ejercicio de copismo prácticamente medieval, pero con una, me imagino que lo haría con sus medios técnicos o mecánicos o lo que fuera, pues, en fin, ya produce el hecho físico del trabajo de hacerlo, palabra por palabra, puede resultar una obra en el sentido que podríamos hablar en el arte conceptual de alguna manera. Entonces, es un metalenguaje lo que está planteando. No está diciendo nada nuevo excepto que lo está copiando, nada más. Y es perfectamente permisible y para mí, desde mi punto de vista artístico. Bueno, que eso, gogoeta chobat, una pequeña reflexión que me ha, me ha sugerido un poco todos los comentarios que he escuchado ahí en la mesa. Y, bueno, querría traer a colación un poco el tema de la propiedad intelectual a colación de lo que ha ocurrido hace nada con Kukusumusu. Igual, ya lo cité anteriormente alguna vez que he podido hablar con vosotros. Y, bueno, me ha llamado mucho la atención que lo que realmente aparece todo el rato en los cuadros que vemos en la exposición es el universo Guernica. Es un universo Guernica aunque no se llegue a identificar igual en concreto algunas figuras. Y en el caso de Kukusumusu lo que, la sentencia final fue que no puede reproducir el universo Kukusumusu. Miquel Urmeneta que es el autor. O sea, que él no puede hacer sus propios dibujos tal y como él los había hecho porque recuerdan al universo Kukusumusu que él mismo había creado. Entonces, bueno, voy a tener una pequeña incorrección porque voy a meter algo de política y me sugiere un poco también algo al momento que vivimos y querría saber también un poco a propósito de las circunstancias en las que se crearon el cuadro que ha citado Dani Castillejo creo que ha citado que si no se podía traer el propio cuadro pues por lo menos traer el contenido y bueno, pues al final tampoco ha sido posible traerlo tal y como estaba concebido inicialmente y bueno, entonces querría un poco traer sobre todo un poco la idea de la inseguridad jurídica que en parte no nos es ajena en el País Vasco sobre todo y si tiene algo bueno, si tiene algo que citar algo más sobre sobre eso si él se ha basado de alguna manera o ha querido transmitir algo en ese sentido a Mondaray o al resto los participantes también igual tenéis algo que decir no te he entendido no te entiendo muy bien no, no en serio no te entiendo bien no te entiendo bien la pregunta bueno, no es una es una entiendo el comentario pero no sé es un comentario y bueno si 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 es una cuestión como de contrastar un caso con otro o algo así bueno, si de alguna forma es un algo un concepto que que lo has tenido tú en el en el momento de concebir la obra dada las circunstancias de que en principio también era el 75 aniversario del del bombarrero de Guernicas se quería traer el Guernica pero dadas las circunstancias técnicas o políticas diría yo pues no se ha podido traer el contenido al final tampoco se ha podido traer y entonces bueno sí que luego andamos todo el rato en un terreno legal político también y si ha tenido alguna forma así eso le ha te ha te ha sugerido de verdad que no entiendo bien desde luego la exposición no tiene nada que ver con la relación de que el Guernica esté o no esté aquí no sé si tiene que ver con esto tu comentario bueno es que no entiendo muy bien exactamente que me estás preguntando eso lo he comentado yo cuando he dicho que cuando he dicho yo que cuando he dicho que si no podíamos se lo ha dicho también que si no podíamos que no podíamos traer el Guernica por razones obvias pero por lo menos podíamos hacer un ejercicio de de traer sus contenidos su su forma su trabajo su su 75 aniversario o lo que fuera eso es así de de todas maneras bueno esta exposición como podéis imaginar tiene múltiples significados algunos son los que cada uno puede sacar los suyos en este tema totalmente en lo que tú comentas lo de Kukusumusu no lo conozco muy bien el tema pero yo estoy yo así mis simpatías digamoslo estarían por supuesto a favor de una libertad completa que cada cual pudiera utilizar lo que se crea totalmente que es que el autor al cual lo han prohibido por lo visto poder utilizarlo podría utilizarlo perfectamente porque es el autor sin ningún problema que no hubiese ningún ningún tipo de barrera legal para poder para impedir que nadie se exprese de alguna manera como él siente expresarse o como ha hecho eso sería lo lógico aunque ya digo que no tengo no tengo mis no conozco perfectamente el asunto y por lo tanto tengo mis reservas pero en principio esa simpatía la tiene por mi parte de entrada así en cuanto al tema de la propiedad intelectual evidentemente es algo que va a dar mucho va a dar muchísima guerra en los últimos años ya ha empezado a dar guerra totalmente porque porque es incontrolable es incontrolable absolutamente todo el campo no se le pueden poner puertas al campo el Guernica por hablar de un caso concreto y otros es la imagen más extendida la reconocen en cualquier pueblo de Nueva Zelanda o de el Ártico o donde fuera y no se puede poner multas a nadie de todo el mundo que utilice el Guernica porque no porque es imposible todo el mundo lo sabe se escapa pero no solo con el Guernica con todo absolutamente con todo en todo caso el Guernica nos han amenazado de alguna manera porque somos una institución en la que lo ha hecho si lo haces tú posiblemente no tengan tiempo ni ganas de empezar a meterse contigo aunque lo podrían hacer perfectamente si tú le hicieras eso pero el hecho que lo haga una propia institución lo haga alguien que debería velar por lo legal por la legalidad pues eso es lo que les ha creo yo que les ha molestado especialmente y bueno la última cosa que han ganado los Picasso que pues ha sido el tema del barbero de Picasso al pobre hombre que le regalaría o se quedaría con los dibujos aquellos pues le han metido un puro increíble luego no les importa nada vender la firma de Picasso a la Citroën para ponerlo en los coches pues imagino que por una millonada el fondo es una cuestión por 18 millones 18 millones de euros ¿no? ya veis el Citroën Picasso famoso o sea que realmente es de una hipocresía tan grande lo que está pasando con la ley de propiedad intelectual que yo creo que esa paradoja que se está produciendo porque cada vez es más fácil reproducir de todas las maneras posibles en 2D en 3D y lo que te puedes imaginar que al final esto tendrá que saltar por algún lado y desde luego por lo menos por mi parte no la parte del autor que no lo sé aunque también supongo que en su punto también estará estamos muy contentos y muy orgullosos de haber metido una haber puesto una lanza en ese camino de poner sobre el papel poner sobre la mesa uno de los debates que se van a producir sin duda esas ideas de originalidad esa idea de copia esa idea de plagio esa idea de todo tipo de cosas pues que en algún momento tendrán que saltar por los aires A ver un momentito yo creo que algunos de los que estamos aquí entre ellos yo no he tenido la oportunidad de ver la exposición en Atrium entonces no sé qué es lo que están en esas cajas que están ahí que no están porque no se ven y tal vez brevemente sería interesante saber qué es lo que ha dado paso a esta exposición estupenda a mi modo de ver de Amundaray qué está en esas cajas qué es lo que se impidió que siguieran a Atrium es que yo no lo sé va a contestar yo creo que la gente es que como vosotros lleváis mucho tiempo dentro de la historia igual no no creo que la gente no ha entendido la exposición viene de una idea de Dani que es para el 75 aniversario del Guernica es coger las fotos hay un montón de fotos que Dora Mar hizo cuando Picasso estaba pintando el Guernica que se han estipulado o la gente ha entendido que son ocho pasos los ocho pasos de hay más fotos pero hay ocho pasos que son muy diferenciados dentro del desarrollo de la ejecución del cuadro entonces la idea es muy buena es llevar esas fotos que hemos visto los que nos dedicamos a esto y supongo un montón de gente hemos visto toda la vida es llevarlos a su tamaño original es llevar esos cuadros al tamaño que cuando estaba Picasso hizo el primer carboncillo el paso número uno que se dice y nunca lo habíamos visto en tamaño natural la idea me pareció muy buena y con eso homenajear en el 75 aniversario y a quien elegir y más que a JR que Abundarain es justo especialista en ese tipo de cosas yo creo que no es verdad la elección es me pareció muy buena porque para llevar a cabo una cosa tan exacta y apropiarse de un estilo y apropiarse de una forma son exactos es perfecto además hemos comentado que tener esa opción de ver esos pasos a tamaño natural es un lujo esa es la primera exposición que fue en el arte la segunda exposición como no se podía ver yo digo como retransmitiendo para la gente entienda no se podía ver no se podía enseñar no podía aludir al cuadro le encargan otra vez a ver qué se le ocurre diciendo para que la gente entienda un paso más y ese paso más es coges la idea de que no me parece nada sencilla ya yo se lo dije coges el Guernica o cualquier obra una obra emblemática vamos a decir y haces un paso siguiente otro paso lo que hace es que ese cuadro entra en el estudio del JR y se contamina de él de todas las formas que tiene de hacer los trabajos para mí lo que tiene bueno y la gente dice que veo yo el Guernica si está detrás pero lo que está delante es Amundarain por todas partes es que lo que me gustaba es que justo se contamina es como si me tices una croqueta sin esto en el pan rallado y el pan rallado es JR y la destroza empieza a ser mil cosas empiezan a aparecer todas las cosas que ya estaban dentro del estudio JR los mochos de pintura la fragmentación la cita las variaciones todos los dibujos todo lo que se ha comido de Picasso es como una especie de vuelta de puesta en escena todos los mochos que están colgando es una especie de contaminación mutua el cuadro gigante que hay del camuflaje Amundarain lleva en el camuflaje yo creo toda la vida y haciendo muchos desde que yo lo conozco haciendo pelotitas con el óleo entonces es verdad lo que ha pasado es que lo que estamos viendo ahí es una especie de simbiosis entre los dos cuerpos es eso no sé no he entendido nada de las preguntas que se han hecho con todo respecto a la gente creo que igual yo como estoy muy cerca lo veo como de cristal vamos transparente y lo entiendo vamos no ha de falta ni una explicación solo que igual lo veo yo por si yo quiero pedir perdón por si no hemos claro si no hemos explicado un poco el contexto general del tema efectivamente es lo que ha contado Manu pero con una diferencia una pequeña diferencia que es la que de alguna manera ha provocado este tipo de preguntas cuando se hizo en Vitoria en el Artium eran ocho guernicas imaginaros ocho tamaños ocho formatos guernicas uno detrás de otro tras distintas paredes enormes donde se iba viendo los distintos pasos sacados de aquellas fotos de Dora Mar en el proceso guernica y lo que pasó sencillamente fue que recibimos una carta de la familia de Pablo Picasso acusándonos acusando al pintor y al buceo de plágico de incluso de falsificación del guernica entonces todo eso quedó en conflicto con amenazas por parte de abogados amenazas penales presiones de todo tipo etcétera y nos obligaron nos dicen que no podemos enseñar no podemos enseñar más esas piezas entonces cuando se plantea la segunda exposición no queríamos dejar sin traer las piezas pero las traemos embaladas dentro de las cajas sabiendo que están ahí están ahí embaladas perfectamente esas ocho esas ocho pinturas que si las abriésemos estarían saldrían y las podríamos poner en las paredes pero no puede hacer nada la familia porque puede que estén puede que no estén porque no se sabe no pueden llamar a la guardia civil o a alguien decir abra esas cajas porque puede que haya una acusación falsa y entonces cuando alrededor de esa idea se ha creado toda esa exposición que como dice Amondarain o como dice Manu Muniategui es perfectamente claro es decir esta es Amondarain el que pinta y que está impregnado absolutamente impregnado de alguna manera de toda esa atmósfera un momento pues nada despedimos a José Ramón Amondarain no sé si quieres añadir una última palabra antes de que cerremos del todo no sé pues gracias por venir gracias